Señores, qué trágico lo de este país. Oigan cuántas personas han fallecido por accidentes de tránsito en lo que va el año. Esto es una verdadera masacre que definitivamente hay que tomar medidas. Este país no puede seguir así. Con estos problemas de tanto accidente. Yo he hablado ya en inúmeras ocasiones. Miren esto, señores. Esto es trágico. En algún momento los sectores que inciden en este país tienen que, mírenlo ahí, mírenlo ahí, más de 1.600 fallecidos. Eso le dice a ustedes que esto no es país. Que esto es una jungla. Una selva habitada por personas que lo que menos parecemos somos seres humanos. Vamos a estar claros en eso. Mírenlo ahí. Ustedes saben lo que es eso. Pero eso es algo que debiera llamar la atención. 1.600 fallecidos en lo que va del año. O sea que, imagínense ustedes, falta noviembre y falta diciembre. Que solamente el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, día de Nochebuena y de Año Nuevo, solamente esos dos días, para no contarles los demás días. Eso, los dos mil se va a pasar, pero con creces. Y eso es trágico, señores. ¿Por qué? Porque la gente anda es como loco. Cuántas personas útiles que pueden ser personas de utilidad en la sociedad se pierden con unos espectaculares accidentes que uno se ponen las manos en la cabeza. Y entonces lo peor del caso, que gente andan bien, manejan bien, pero andan locos. Tú no puedes pensar solamente en que tú andan bien. Tú tienes que pensar en los locos que son los dueños de nuestras calles, en motocicletas. Yo el otro día hice un comentario, Jason, que anduve un sábado de esto aquí, hice un recorrido. Eso era de locura. Yo creo que fue esta misma semana, o el otro, no, no, fue la otra semana, que yo hice ese comentario, que yo salí el sábado en la tarde y recorrí el pueblo entero. Y eso era de locura. De locura. Entonces, mira esas estadísticas. Y cuando tú ves un espectáculo así, esos motoristas así, y metiéndose por la calzada, y metiéndose en vía contraria, y choferes de guagua pública, es una cosa desastre. Y no hay quien le ponga coto a eso, no hay medida, no hay nada. Y se han planteado mil programas, mil soluciones, pero a la hora de no ninguna de la salida y de la respuesta a esas problemáticas han dado resultado. El problema cada día se agrava más. Falta de educación vial, falta de régimen de consecuencia. Oye, pues una cosa, estas calles son un peligro y una amenaza andarlas. En cualquiera de estos pueblos, señores, incluyendo los campos, pero en los campos andan la gente como locos. Esto es para usted ponerse la mano en la cabeza, señores. Qué barbaridad. ¿Hasta cuándo van a estar esperando una solución que sea viable, que sea efectiva sobre el problema del tránsito en este país? Las carreteras, las carreteras son un infierno. Andar en una carretera de este país, en una calle, en cualquiera de las ciudades, es infernal por la locura que se cometen. En todo tipo de vehículos, en todo tipo de vehículos, una irresponsabilidad, una falta de educación y de modales realmente espectacular. No parecemos seres humanos, señores. El extranjero que ve eso, va a decir, no, por ahí lo que viven es salvaje. Hay lo que viven es salvaje, porque no se concibe que gente civilizada en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, se presenta en estas situaciones, porque lo que más se parece a una situación como esa, es de habitante primitivo, de habitante primitivo. Y vuelvo y repito, usted puede andar bien, como hay cantidad de personas que manejan bien, que manejan con prudencia, que respetan, pero coño, hay unos locos que, eso, 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 no respetan absolutamente a nadie, ni a nada, ni le temen a nadie, pero tampoco hay régimen de consecuencias con esa gente, tampoco se le aplica la ley. Y vaya usted a ver, eso lo hacen ellos aquí, pero cuando van a otro país civilizado, cuando van a un país civilizado de verdad, no a esta caricatura del país, ellos no actúan así, es aquí que ellos actúan así. Buenas noches, buena. Buenas noches, Omar, qué tal, qué tal, qué tal. Bien, un placer. Estoy muy bien. Lo que pasa es que estoy bien. En nuestro nombre es que se oye mal. Ubícate en mejor sitio, como que no se escucha bien. Ve a ver si te coloque en mejor sitio. Ahora sí se oye mejor. Adelante. Tú sabes que es lo que pasa, Omar, que esa VGC no está haciendo su trabajo. Por ejemplo, cuando yo voy por la mañana a las seis de la mañana, a las seis y media de la mañana, ahí en la, en la, en el puente de la Parada, de Nagua, por ahí, que va a Nagua. Sí. Ahí se meten esos choferes, como quieran, los que van de la Francia de Villón para allá, le van de la Parada Nagua para allá y los que vienen de allá para acá, en la fuente de Duarte. Entonces, no aparece nadie, actúas horas, eso es un desorden con el asunto de los... Sí, déjame decirte. Ahora que tú dices... Déjame terminar la idea. Ok. En la José Reyes, José Reyes, en términos de Bonó, Libertad, ahí hay un, una sola vía. Pero eso es un desorden. Y he visto la VGC que ha ido tres veces a poner multas, pero no ha vuelto más nunca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pienso yo. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Esa gente comenzar a poner multas, porque eso es un desorden. Eso es un desorden. Ahí no se puede caminar, ahí no se puede transitar. Eso cuando... Yo no sé qué raro que hay en la Francia de Villón, por ahí, no ha habido, con Fuente Duarte, no ha habido un accidente feo, 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 feo. Y en esa José Reyes con libertad. Y con libertad tampoco, porque por ahí no se baja, y ellos bajan como la zona del diablo por ahí. Entonces, yo no sé qué es lo que está pasando con la VGC. Ellos no están haciendo su trabajo. Es el problema, que aquí hay autoridades que son ineficientes. Ineficientes. No es asunto de régimen de consecuencia. Es poner multas. Ya, ya se no... Pero eso es parte de... Eso es parte de régimen de consecuencia, es poner la multa. Y el apresarlo. Eso es un desorden que estamos viviendo. Ahí yo me pongo... Yo tengo una fábrica por ahí, y yo me pongo a ver a la gente doblando como la zona del diablo por ahí. Y yo hasta me pongo incómodo. Digo, pero bueno, eso es lo que está pasando. Igual en la franquilla con Fuente Duarte. Eso es la pena. Eso es así. Gracias, hermano. Mira, yo el otro día, cuando hice ese recorrido que yo dije, casualmente, me pasó una de las guaguas que viajan a Anagua o a Villarriba, porque son guaguas de doble cabina. Y me pasó en una forma que los que andaban conmigo se quedaron perplejos. Porque ellos... Es una imprudencia. Una imprudencia. Esos son temerarios. Lo que él dice es una realidad. Yo no sé... Porque fue por esta zona. Fue por esta zona. De Telenor. Sé que entre Telenor y la Bienvenido fue este Duarte, como él dice. No, no. Es una imprudencia. Esos tipos... Ellos... Oye, yo no sé, pero esto está mal. Y es verdad que la DGC en algún momento que tiene que estar en los sitios no está. Y la DGC debiera ser recorrido por la ciudad porque hay mucha gente que se parquean malísimos también. Ahí tú sabes... Oye, pero esta es otra cosa, otra tragedia que vive este pueblo y el país, diría yo. Tú sabes lo que hacen gente. Oye, porque este país es una desgracia. Ellos te cogen la acera y montan un vehículo en la acera que es del peatón y tú tienes que coger la calle. Aquí hay gente que se parquean arriba de una acera. Entonces, tapan la acera y el peatón no puede transitar. Buenas noches, por acá. Buenas noches. Buenas, mamá. Sí. Yo te pago lo que tú quieras si te encuentro una mera libertad. Jesús Santísimo, ¿cómo vas a hacer? Pero si hay redadas, si hay redadas, se nula en eso, ¿qué es para coger multa? Ah, sí, es verdad. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Es verdad. Sí. La DGC, atención, están cuestionando el débil trabajo que la DGC hace aquí con este problema del tránsito, que es una verdadera locura. Y la DGC, bueno, una vez me llamó un colaborador de este programa, gran amigo, el amigo Minaya. Me dice Minaya, oh, madre, pero esto es insólito. Aquí hay como ocho, DGC, en las afueras, para allá, para Guisa, que se ponen ahí, y la ciudad con unos tapones aquí y una enredadera. Digo yo, pero es verdad. Pero ¿y a qué buscan ellos? Dicen que es para Guisa y en la Codal. Es aquí en el pueblo. Es aquí poner el orden aquí y andar de manera continua vigilando la calle para todas esas anormalidades que se encuentran en las diferentes calles. Corregirlos. Pero las cosas que se dan aquí en la calle de aquí son insólitas. Aquí hay tipos que se paran. Esta es la calle, vean. Esta es la calle. Dos camajanes se paran en dos vehículos a hablar y gente atrás. Eso, pero oye, tú, una cosa insólita. Dos camajanes hablando. No es donde quiera. Pues yo lo veo donde quiera a diario. Oye, dos camajanes hablando de vehículo a vehículo. Pero esos son de las pocas cosas. Aquí se da de todo, señores. De todo, de todo. Y atento a ellos. Aquí hay gente que no sabiendo que solo empequeñece más. Ellos creen que con eso se engrandece. coge atento a ellos y o sea, todas las cosas que son anormales usted la encuentra aquí en el tránsito. Todas las cosas anormales. La cuestión de los parqueos es un desastre. Un desastre y no ha habido forma de normalizar eso. aquí se anda rapidísimo en plena en plena ciudad. Buena. 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 Sí. Así es. Es una oficina recaudadora. Es verdad lo que él dice. No es una oficina otra de la mante. Sí. No. Dígese es recaudadora. No es organizadora del tránsito y vigilante del tránsito. Eso es verdad lo que dice él. Buena. Tenemos otra llamada por aquí. Buena. Adelante. Sí. Oh, Arenoso. ¿Cómo está? Bien, Arenoso. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Oye, Omar, la mano de la VGC no que hay que echarle la culpa, ¿no? Esos jefes de sindicato también. Esos jefes de sindicato tú sabes que esos trampotes tienen un control. Sí, sí, sí. Y aquí, de aquí de Arenoso que estamos a 60 y a 60 kilómetros de aquí. Déjame decirte, las guaguas de Arenoso fluyen mucho aquí, ¿es verdad? Sí. Oye, adiós, pero oye, oye, ¿cuánto? Oye, hay choferes de esos venugos que dan cinco viajes. ¿Cómo va a ser? ¿Cinco viajes y di vueltas de Arenoso? Sí, cinco, cinco viajes y cuatro viajes diarios. No, pero, ¿es volando? Sí, sí, ¿quieren que andar volando? ¿Cuánto? Oye, Ah, ya, ah, imagínate, cinco viajes, sí, sí, eso es así. Y cómo te, Arenoso, déjame preguntarte, ¿cómo te pasaje, cuánto cuesta el pasaje de Arenoso, de Arenoso aquí? No, 200 pesos. ¿Cuánto? 200. Oye, ah, pero si esa gente dan cinco viajes, ¿cuántos pasajeros cogen esas guaguas? Sí. Oye, pues a esa gente le va bien. A Dios caramba. claro, claro, sí, 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 hizo guagua nueva. Caramba, ah, no, pero por eso es que. Hay, hay choferes de esos que dan tres, cuatro y cinco viajes. Ay, María Pulis. No todo, no todo, no todo. Gracias, Arenoso. Oigan, cómo es que está, entonces esa gente, esa gente son un peligro, porque para dar cinco viajes y de vuelta de aquí, Arenoso, señores, no es que es una cosa lejísima, pero no están seis quintas de aquí. Entonces, y tú te imaginas cinco viajes en los que tú llenes a guagua que va y vuelve, adiós, pero es un peligro, entonces, es matándose, es matándose, tan sencillo como eso.